Lo que tenemos que preguntarnos es cómo hacemos para lograr darle, digamos, hacer explotar todo el potencial que quiera. Que se genere trabajo catamarqueño, ese es el desafío. No sólo que la gente no se vaya a la provincia, sino que vengan de otras provincias a vivir en un lugar tan lindo como este. Necesitamos volver a construir un país federal. Ahora, para eso, yo estoy recorriendo el país, escuchando, viendo alternativas, como te decía antes, viendo dónde está el potencial. Tenemos que salir de esta visión tan unitaria que hoy tiene la Argentina. Todo el proceso nacionalista ha generado una concentración de poderes y recursos que tenemos que volver a reconstruir el federalismo. Y yo estoy convencido de que es una provincia que tiene un potencial enorme. Todo lo que hace la reconversión energética que se está dando en el mundo, que da la posibilidad de catamarca, que es una de las cuencas, catamarca del norte del país, de Viquio, es la segunda más grande del mundo. Y el futuro va para ahí. El cuidado del medioambiente requiere esta reconversión de la matriz energética y en eso el litio es un material fundamental. Así que, tanto en ese sentido como en otros, hay un potencial grande que hay que acompañarlo, hay que explotarlo. Pero para eso hay que conocer, hay que venir, hay que escuchar, hay que preguntar. Ese es un poco el objetivo de mi visita de hoy. Y voy a participar a la tarde, también en la fiesta del poncho, que es tan tradicional. No es una de las festividades más, posiblemente más importantes en el país. Y la ciudad de Buenos Aires tiene presencia. Queremos estar presentes, queremos que la cultura de la Argentina entera se pueda mostrar en Buenos Aires y de ahí vuelta, que haya también cultura porteña que pueda intercambiarse aquí. Así que, ese es el otro motivo de mi presencia. Y políticamente, perdón, Martín, gracias. Buen día, Martín. ¿Políticamente hoy, cambiemos juntos por el cambio? ¿Cómo está políticamente, institucionalmente? Cambiemos, estamos trabajando bien, somos una oposición responsable. Gracias a la unidad de Juntos por el Cambio es que hemos frenado algunas iniciativas que avanzaban sobre las instituciones. Gracias a nuestra unidad, en la cual Maxi Ferraro, que acá me acompaña, es uno de nuestros pilares del Congreso. Por eso, hemos frenado, por ejemplo, ahora, esta iniciativa del Gobierno de ampliar la Corte a 25 miembros, cosa que no sucede en ningún país del mundo. Lo único que buscan es tener injerencia sobre la justicia. Lo mismo la ley del Consejo de la Magistratura, del Procurador. Para nosotros la defensa de las instituciones es un tema de enorme preocupación, a nivel nacional, pero también en Catamarca. También en Catamarca. Por eso apoyamos a todo el esfuerzo que está haciendo Juntos por el Cambio aquí, de defender las instituciones, la división de poderes. Es una preocupación. Bueno, secretario, primero, si podés acercarte más. Perdón, perdón, ahí. Sí, ahí, perdón, gracias. Y bueno, viene la consulta, lamentablemente, un dólar a 300. ¿Por el nombre? El dólar, Carla, de FM de la República y de Noticias, perdón. Un dólar que se fue a las nubes, a 300, y unas desafortunadas declaraciones de Grabois. Si es necesario, vamos a dejar la sangre en la calle, fuertes declaraciones en contra del Presidente. Digo, ¿existe un plan, por lo menos de cambiemos, para a futuro intentar armar esta inflación que estamos viviendo? Primero, lo más grave es que no existe un plan de gobierno, que hoy son responsables de la situación económica, que, igual que a ti, nos preocupa muchísimo, muchísimo. Dólar, que se les fue de las manos, inflación, llevé las récord en décadas. En Argentina, que no sabés qué va a pasar hoy a la mañana. Leía recién, abriendo los mercados, incertidumbre, dudas, preguntas. No se puede vivir así, no se puede. Y justamente, lo que falta es un plan. Después hay, además de eso, todas estas controversias internas de ellos, lo de Grabois son, obviamente, expresiones totalmente irresponsables, decir una cosa así. Justo en un momento donde los dirigentes tenemos la responsabilidad de llevar tranquilidad a la gente, a plomo, esto va exactamente en la dirección contraria. Pero bueno, lo que falta es un plan, nos falta un rumbo. O sea, la inflación es un problema complejo que requiere un abordaje integral. Entonces, un plan integral que se sostenga en el tiempo, además. Bueno, no tenemos nada de eso. Por supuesto, nosotros juntos, como para el cambio, estamos trabajando en la elaboración de un plan, en la elaboración de un plan integral. De vuelta, la inflación es un capítulo muy importante, que es lo que más preocupa y angustia hoy a la gente. Pero para frenar la inflación, tenés que volver a crecer. O sea, necesitamos un plan de desarrollo. Y un plan de desarrollo federal, que por ejemplo nos diga, acá en Catamarca, cuáles son los sectores que tienen más potencial de crecer, de generar inversiones, de exportar, de generar laburo. Eso es lo importante, tenemos que volver a generar trabajo. Y para eso, sí, está un plan. Dentro de ese plan está la baja de inflación también. Y en eso estamos trabajando. Horacio, ¿cómo le va? Ramiro, de Canal 5. Dos consultas breves. Entonces, primero se había deslizado la posibilidad de un llamado al diálogo por parte del Gobierno Nacional. Y la otra, en cuanto a si usted, precandidato a presidente, ¿qué va a hacer si en caso del expresidente Mauricio Macri quiere volver a competir por esto? Mirá, primero no hemos recibido ningún llamado de ningún tipo por parte del Gobierno. Lo cual es coherente en ellos, porque no nos han convocado a, digamos, a consensuar, a discutir prácticamente nada a lo largo de todo el Gobierno. Nunca han mostrado voluntad de diálogo. Ahora tampoco. En el caso de que tuvieran alguna inquietud para hacerlo, ellos ya lo saben, lo hemos dicho muchas veces, el ámbito es el Congreso. Pero yo lo que diría es que primero se pongan de acuerdo a ellos. Hoy la gran discusión controversia es interna. Uno dice una cosa, el presidente dice una cosa, la vice dice otra. O sea, primero que se pongan de acuerdo a ellos. Y si llegaran a tener alguna inquietud de diálogo, el ámbito es el Congreso, como dice la Constitución. En cuanto a candidaturas es muy temprano. Muy temprano todavía. Yo no creo que la candidatura de uno depende de lo que haga el otro. Para eso tenemos la PASO. En la PASO pueden participar todos. Ya lo hemos hecho en la última elección. Hubo PASO en 17 provincias y así ganamos la elección. Con lo cual, más allá que todavía falta para las candidaturas y la preocupación de los argentinos, hoy pasa por temas mucho más inmediatos, como la inflación, o como en algunas zonas del país el tema de la inseguridad, que está también el narcotráfico. Insisto, la decisión de uno en una candidatura no va a depender de qué haganlo. Bueno, señor presidente, usted hablaba de inversiones. Uno de los principales para invertir son los servicios. Y la gente recuerda el aumento de tarifas en los servicios, fundamentalmente agua, luz, gas, en el momento que gobernó también. ¿Qué se tiene que ratificar o cuál es el nuevo plato con respecto para poder atraer esas inversiones? Mirá, para atraer inversiones lo primero es que tenés que dar previsibilidad. Tenés que tener reglas de juego que se mantengan en el tiempo. Tenés que generar confianza. Nadie va a invertir si no sabés qué va a pasar en la Argentina de esta tarde. Es imposible prever a largo plazo. Y si no hay inversión, no hay nuevo trabajo. No se generan puestos de trabajo. Entonces, por eso es que se requiere un plan integral. No hay soluciones de augura, no hay parches, no hay soluciones mágicas. Basta de improvisación. Esto que estábamos todos ayer pendientes, a ver qué decía el gobierno para que el dólar lo suba hoy a la mañana antes que ahora el mercado. No se puede vivir así. Tenemos que estar en políticas de largo plazo. Que uno sepa que se invierte hoy, qué va a pasar en la Argentina del año que viene, del otro. Que el sistema impositivo no cambie en todos los años. Se necesita previsibilidad. Y eso requiere un plan, que es lo que no tenemos en la Argentina de hoy. No hay un plan. Y ese es el problema. Horacio, Oscar Feneró, de Radio Difusora del Barrio. Oscar, sí, buen día. ¿Hay un proyecto de Junto por el Cambio para la posibilidad o la situación de que fuera el gobierno otra vez? ¿No pasara lo que venimos viviendo los argentinos de hace tantos años, la improvisación y todo esto que ha sucedido? Mira, hace, yo diría, 80 años que en la Argentina venimos en un deterioro que sube y baja, pero siempre para abajo. Y eso es porque no tenemos un plan, porque no tenemos una visión que gobierno tras gobierno se mantenga. Tenés que ir a la década del 20, del siglo pasado, para encontrar un gobierno cambiando el presidente que mantuvo lo que hacía el otro. Gobierno democrático, ¿no? Por eso, casi 100 años, es imposible. Si cada nuevo presidente es un fundador en la Argentina, que cuando llega quiere refundar todo y empezar de vuelta. Así no va a andar, así no hay manera. Tenemos que lograr construir uno sobre el otro. Para eso tiene que haber un plan. Y en eso sí, por supuesto, hay que aprender de las experiencias. Entonces, el propio Mauricio Macri fue bastante claro en la autocrítica que dejó plasmada en su libro. No se pudo con el flagelo de la inflación. Hoy, si nosotros no frenamos la inflación, si no se logra estabilizar la Argentina, es muy difícil volver a generar condiciones para crecer. No hay ningún país en el mundo que crezca con, no te digo con el 80, 90 que tenemos hoy, ni siquiera con 30% de inflación. Con lo cual, si no logramos volver a generar estabilidad, y lo, si querés, lo alentador es que se puede. Se puede. Hay países en el mundo que estaban igual o mucho peor que nosotros. Yo estuve hace tres semanas en Israel. Llegaron a tener 500% de inflación. O sea, cinco o seis veces es lo que tenemos hoy. Hubo un acuerdo político, se pusieron de acuerdo a un plan, lo mantuvieron en el tiempo, y hoy están preocupados porque les subió de uno a tres anual. O sea, lograron tomar la inflación y a partir de eso tienen un país que es una potencia. En términos tecnológicos es impresionante lo que están haciendo. ¿Crees que en Argentina vamos a terminar con la grieta, que es lo que usted acaba de decir, que pasó en Israel? Es que te lo pongo al revés. Si no terminamos con la grieta, no tenemos destino. Si no terminamos con la grieta, no va a haber un plan de crecimiento, de desarrollo, que se pueda mantener en el tiempo. Si no terminamos con la grieta, no vamos a volver a construir un país federal. Hoy Argentina está más unitario que nunca. Un nivel de concentración de recursos en el gobierno nacional, producto de los gobiernos dissenialistas. Tenemos que revertir eso. Y para eso, lo primero es terminar con la grieta, si no, no tenemos chance. Hola, soy un bienvenido a Catamarca, Carlos de Berato, para Radio 975. Consultaste por tu opinión acerca de los planes sociales, el mantenimiento y el manejo que se está dando en el... Mirá, lo primero que hay que hacer es sacar la intermediación. No puede ser que la ayuda del Estado, a los que más lo necesitan, la terminen dando organizaciones que no son del Estado. Eso es un contrasentido, porque además la intermediación le da poder para decidir quién recibe el plan y quién no lo recibe. Y con eso es que extorsionan a la gente para llevarlos a las manifestaciones, a los llamados piquetes. Y esto lo recogen ustedes de la prensa, con muchísimas declaraciones y testimonios de la propia gente que está en las manifestaciones. Hay que terminar, perdón, hay que terminar con los intermediarios. Si alguien necesita, requiere un apoyo del Estado, pero tiene que dar el Estado directamente, sin intermediarios que terminan siendo al final organizaciones políticas. Que además se pelean entre ellos y es contradictorio. Y son parte del propio gobierno. O sea, el piquete se los hace uno que está en el gobierno. O sea, todo muestra una gran contradicción. Primero eso. Segundo, tenés que tener planes con un lapso de tiempo determinado que promuevan el trabajo. Hoy hay sectores enteros en la Argentina que no están consiguiendo manos de obra. Estuve en Santiago del Estero la semana pasada. Era productor de tomates y de cebolla. No se produce más. ¿Por qué? Porque son industrias que requieren mucha mano de obra para la cosecha. Y no tienen, no consiguen trabajo. Pero sí, sí hay que seguir más lejos. Yo en la ciudad de Buenos Aires hablo con todos los sectores. Hoy la gastronomía no consigue trabajo. No consigue trabajadores. ¿Por qué? Porque no quieren perder el plan. Imagínate en contrasentido. El plan hace que la gente no trabaje. Cuando en realidad lo que debemos hacer es exactamente al revés. O sea, hay que hacer un replanteo de fondo y rápido e integral de los planes sociales, sin duda. Horacio, ¿qué análisis hace de la política de Catamarca? Teniendo en cuenta dos cuestiones. La primera es que se podrían eliminar los pasos provinciales. Y la segunda es que Catamarca podría votar en marzo próximo. Faltaría poco. Mira, primero, todo cambio de reglas de juego en lo electoral, para mí, está mal cuando uno lo aplica a la próxima elección. Porque siempre aparece siendo en beneficio de quien conduce y quien maneja. O sea, hay algo que hay que mantener en la Argentina, son las reglas de juego electoral. No podemos cambiar las que en cada elección, según lo que le convenga al gobernador de turno, primero. Segundo, con las fechas hay que dar previsibilidad. Y puedo estar jugando hasta el último momento. Yo igualmente en eso creo que, digamos, la opinión que la gente tiene sobre el gobierno de la provincia no va a cambiar. Así se vota en una fecha, en marzo, en junio, en octubre del año que viene. Yo creo que es una provincia donde se necesita un cambio. Y se necesita un cambio que vaya en esta dirección que yo decía antes, de promover la economía de la región, de promover los sectores, de promover la industria, de promover el trabajo catamarqueño. Si yo tuviera que definir un objetivo en Catamarca, es trabajo catamarqueño. Tendría que haber mucho más para la riqueza que tiene esta provincia. Mucho más poder. Y evitar esto que gente de acá, o chicos jóvenes, me decían, que algunos se van a otras provincias, como pasa en toda la Argentina, algunos se van al exterior. Los que nacen en Catamarca y quieran trabajar acá, tienen que tener oportunidades catamarqueñas. Ese tiene que ser el objetivo de un plan de desarrollo específico para la región, que es en lo que estamos trabajando. Gracias.